Me dice que me amas cuando escucho llover, me dice que me amas con un atardecer. Lo dicen sin palabras con las olas del mar, lo dice la mañana con mi respiración. Me dice que me amas y que conmigo quieres estar, me dice que me gusta cuando salgo yo a pasear. Que ha hecho lo que existe para llamar mi atención y quiere conquistarme y alegrar. Gracias. 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 Gracias.